Hola, soy Martín Cabello, periodista de Reporte Minero y Energético. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Jerónimo Carcelén, presidente del Consejo Geotermia, quien nos explicó cuál es el contexto general de la energía geotérmica en Chile, sumado cómo ésta se relaciona con el ámbito minero. Pasen a ver la siguiente entrevista. En primera instancia me gustaría partir preguntándote desde lo más básico y lo general, ¿qué es la geotermia y en qué situación estamos hoy en día en Chile respecto a este tipo de energía? Hola Martín, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Para nosotros como Consejo Geotérmico siempre es muy importante estar en instancias donde podamos entregar información sobre la geotermia, a veces información básica, educativa, pero también aspectos relevantes de los beneficios que puede traer esta energía para el país. La geotermia es una energía que toma el calor de la Tierra para producir electricidad. Esa es la definición más básica. Y por eso Chile es un país que tiene tanto potencial, porque en general esta es una geotermia que está asociada a los sistemas volcánicos. Y como sabes, Chile es un país con gran cantidad de volcanes. Entonces, en su potencial estimado es de 3.500 megas. Eso, para que tú te hagas una idea, si fuéramos capaces de poner esos 3.500 megas en producción, Chile produciría el 20% de la energía geotérmica del mundo. Entonces, efectivamente podemos ser un actor relevante en esto. Y además, también la geotermia tiene otros usos directos que son muy relevantes en los territorios que pueden ser utilizados para sistemas de calefacción distrital, por ejemplo, que es un tema que Chile podría aprovechar, especialmente en las ciudades del sur que tienen contaminación por quema de leña. Se usa en invernaderos, en sistemas de centros acuícolas. La verdad que a partir de esta energía no es solo la generación de electricidad, sino que también lo que se denomina el negocio de encascada que contribuyen a la economía circular de la que tanto se habla en estos días también. Perfecto. Ahora ya teniendo un poco un panorama general, también nos gustaría saber cuáles son las principales barreras para poder implementar este tipo de tecnología y llevar la geotermia un paso más allá acá en Chile. Mira, en general, y de esto no es solo el caso de Chile, es la situación que han enfrentado todos los países que han apostado por desarrollar dentro de su matriz energética la geotermia, siempre en una mirada complementaria a otras energías también. Las principales barreras tienen que ver, por un lado, con lo que se llama el riesgo geológico o de la exploración. La geotermia o los reservores geotérmicos en general están a una gran profundidad y eso implica que tienes que hacer una campaña de perforaciones, imagínate algo equivalente a la minería, ¿cierto? Pero para llegar a espacios mucho más profundos y eso evidentemente tiene costos altos en esa etapa. La gracia es que una vez que tú descubres tu reservorio, por una de las características de la geotermia, que es su alto factor de planta, tú puedes tener después una central operando por muchísimos años. Las primeras centrales desarrolladas en Italia ya tienen más de 100 años, ¿no? Entonces la verdad es que, claro, efectivamente al inicio parece una inversión alta, pero si eso tú lo pones en una perspectiva de largo plazo, que es la duración de estas centrales, ese costo se va reduciendo bastante. Perfecto. Ahora, estamos en Chile, estamos en un contexto de tratar de pasar a una matriz de energías limpias, dejando la descarbonización atrás, pasando a la descarbonización, disculpa, en donde vamos cerrando plantas, como el caso de Bocamina 1, también vamos implementando mayor cantidad de energías renovables no convencionales, como eólica, solar. Entonces, ante esto, ¿qué rol podría jugar el tema de la generación geotérmica de cara a lo que es la descarbonización en Chile? Gracias, Martín, por esa pregunta, porque creo que es algo muy atingente. Por una parte, tenemos la decisión país de ir a un retiro programado de las centrales a carbón, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos una decisión, a partir de esto, de ir en transición, ¿no es cierto?, a una matriz basada en energías renovables, y todo esto siempre en el contexto de una meta de carbono neutralidad. Entonces, creo que todos esos elementos hacen que efectivamente la geotermia pueda ser una industria clave, que pueda tener un rol clave en la reactivación sostenible. O sea, se habla mucho en estos tiempos en que estamos en pandemia, ¿cuál va a ser la matriz que requerimos post-COVID? Y esto que los técnicos han denominado reactivación sostenible es algo ciertamente deseable, pero además que se puede lograr. ¿Y por qué digo que la geotermia puede tener un rol en esto? Es por sus características, porque dentro de los atributos de la geotermia justamente está el ser una energía estable, segura, renovable, flexible, es una energía autóctona, no dependemos de otros países, está aquí, en nuestro territorio, cerca de nuestros volcanes, tiene además una huella hídrica y de carbono bastante baja, tiene los beneficios de la economía o de la economía circular o la actividad en los negocios en cascada. Entonces, creemos que la geotermia puede ser, por sus características, de ser una energía de base, renovable, puede ser una gran contribución a esta nueva matriz a la que aspira Chile. Y hay algo que también me parece importante señalar en complementación a tu pregunta. La geotermia tiene una complementariedad positiva con otras energías renovables. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, que son las energías renovables más desarrolladas, tienen ciertos ciclos no ciertos en el día, según la luz, según el viento, y eso se complementa muy bien con la geotermia porque la geotermia es una energía de base que es constante, que tiene, como decía, además un factor de planta muy alto. Entonces, si uno pone en perspectiva una matriz limpia, insisto, la geotermia puede cumplir un rol relevante para esta aspiración que nos hemos dado como país. Y en base a todas estas características y bondades que tú mencionas respecto a lo que es la implementación de la geotermia, ¿tú crees que el sector industrial y también el sector empresarial ha perdido un poco el interés por implementar este tipo de tecnología o desarrollar este tipo de energía o de lo contrario está buscando tratar de compensar el tema de la energía renovable, otros tipos de energía renovable, como mencionabas tú, el tema de la única o solar, junto con este tipo de energía que es quizá un poco más costosa? Mira, yo creo que acá hay varios puntos en tu pregunta. O sea, por una parte yo creo que la geotermia sigue siendo un... tipo de energía atractivo en perspectiva de la matriz que queremos construir. Si lo vemos por el lado de quienes consumen mayoritariamente la energía, estoy pensando por ejemplo en la industria minera, es una industria que requiere seguridad en el suministro y requiere un suministro que funcione las 24 horas del día. entonces el aporte que la geotermia puede hacer a esa digamos a esa matriz de suministro a una industria tan relevante para el país como es la minería es un aporte significativo. La industria y esto para poner también un poco en la perspectiva del tiempo hacia atrás desde que se iniciaron las exploraciones diría de una manera más consistente y permanente en los últimos 10 años se han invertido más de 500 millones de dólares en exploración, desarrollo y construcción de proyectos geotérmicos. Entonces eso me parece que es relevante porque también denota que ha habido inversión han venido compañías especializadas en geotérmica de otros países han habido acá empresas canadienses empresas filipinas holandesas italianas como Enel que en un consorcio con Enap que es una empresa pública además desarrollaron Cerro Pabellón han habido empresas neozelandesas es decir el potencial de Chile está además un país estable y atractivo para recibir inversión extranjera y estamos yo diría que en el ciclo natural de exploración descubrimiento y desarrollo de proyectos evidentemente que esa esa etapa o esa madurez de los proyectos tiene que ir acompañado con también un marco regulatorio que sea atractivo para esta inversión personalmente yo creo que vamos a caminar también en los regulatorios hacia un sistema donde atributos como la seguridad la flexibilidad la sustentabilidad van a empezar a ser más valorados y no sólo vamos a depender de una determinación de precio sino que también de estos otros atributos entonces yo diría que el momento es óptimo el momento es óptimo porque hay ya un grado de madurez desde el punto de vista del trabajo que se ha hecho en exploración hoy día tenemos dos proyectos Peumayen que es de una empresa holandesa y Mariposa que es una empresa de capital filipinos que tienen ya una exploración bastante avanzada y en la medida que se vayan dando estas condiciones y este contexto favorable es muy probable que terminen siendo proyectos de generación contribuyendo a nuestra matriz energética y también contribuyendo para que esta matriz sea más limpia entonces creo que es importante poner esto en la perspectiva porque cuando digo que el momento es óptimo me refiero a un momento óptimo tanto en la madurez de la exploración como la madurez de un mercado eléctrico con esta aspiración además de tener como país una matriz limpia y carbono neutral Perfecto ¿Cómo este tipo de energía se está relacionando o se ha relacionado con lo que es la minería a través de tecnología a través de implementación de planta o ya sea en campamentos mineros o también directamente en la industria ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno ahí diría que en el caso de Chile ha habido una relación interesante histórica primero por los lugares donde existe potencial geotérmico evidentemente como dije hace un rato tenemos la fortuna de que hay volcanes en todo el territorio que esa es otra cosa espectacular ¿no es cierto? es decir la geotermia está a disposición de la matriz energética a lo largo de todo el país en el caso de la minería que está principalmente lo sabemos en el norte bueno ha convivido también con los sistemas volcánicos con sistemas como los geyser como anécdota le puedo decir que el proyecto Cerro Pabellón las primeras perforaciones que existen en ese lugar o los primeros hallazgos de altas temperaturas en profundidad vienen de una campaña de exploración minera que una empresa estaba haciendo ahí y al hacer la perforación lo que sube digamos es vapor y a partir de eso empieza una investigación sobre un potencial reservorio geotérmico y eso termina hoy día en una planta que próximamente va a generar casi 100 megas para el sistema entonces hay una hay una vinculación como dije también es una es una industria es un tipo de energía que tiene atributos que son muy necesarios para la demanda que existe por el lado de la minería sobre todo por el lado de la seguridad la flexibilidad y por cierto la sustentabilidad durante este último año Chile entró por primera vez en la estadística mundial de países generadores de energía geotérmica entonces ¿qué tan importante es para nosotros como país y para el sector energético poder mantener este nuevo ingreso a nivel de geotérmica dentro de este ranking? bueno es muy importante es una es una gran alegría para para la industria de energía en general y especialmente para para las empresas de geotermia el proyecto Cerro Pabellón que es el primer proyecto de generación eléctrica de energía geotérmica en Sudamérica es un proyecto desarrollado por Enel y por Enap y es bueno ha obtenido premios internacionales también en el 2018 en Geolax le entregó el premio como el mejor proyecto la verdad que yo creo que es muy positivo va a ser beneficioso a nuestros inversionistas o posibles inversionistas interesados en la geotermia en Chile también muestra que 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 la geotermia en Chile es posible que es un país que acoge debidamente la la inversión que hay además y esto quizás vinculado a tu pregunta anterior en la relación o la característica que tiene Chile como país minero es un país que ha trabajado mucho su geología entonces esto es muy importante porque porque la primera información que requieren los desarrolladores de proyectos es justamente entender la geología de un país y Chile en eso ha avanzado mucho a propósito de la investigación en minería entonces la verdad que esto que ya nos posiciona en este en este mapa de generadores de productores tiene tiene muchísimo potencial como decía el potencial estimado en un trabajo que se denominó la mesa geotermia con actores públicos y privados del año 2017 y 2018 determinó un potencial de 3.500 megas así que hay mucho por trabajar mucho por construir y tenemos el ejemplo también de países de alguna manera similares a Chile economías como Turquía por ejemplo que han desarrollado mucho la geodermia en los últimos años para qué decir países como Islandia que tienen un porcentaje altísimo de su generación de energía y también de su calefacción a partir de sistemas geotérmicos y así otros países Filipinas que además tenemos la suerte de que las principales empresas geotermicas de Filipinas tienen una operación aquí en Chile entonces creo que es muy importante el hito que ha significado Cerro Pabellón pero ciertamente a partir de ese primer proyecto podrán venir muchos otros con todos los beneficios que esto tiene para Chile Muchas gracias Jerónimo por la conversación por el espacio introducirnos un poco más en lo que es materia energética a través de la geotermia un gusto haber conversado contigo Gracias Martín cuéntate Que estés bien